...el reconocimiento a toda esa labor sacrificada que emana de la dirigencia profesional. Muchas gracias. Con el descubrimiento de una plaqueta conmemorativa por los 35 años de fundación de la Liga, comenzó el Consejo Superior, que elabora un acto especial de homenaje. Es una entrega de distinciones que se va a hacer esta noche en el club tenis, con una cena. Es algo muy pequeño y muy austero. Uno de los temas álgidos de esta reunión será la venta de los derechos de televisación para el Mundial 2018. Oriente y Bolívar se oponen. El club Bolívar no está de acuerdo en ignorar los ingresos del Mundial del 2018. Hoy rectificar ese documento firmado y no apoyar la venta de los derechos televisivos.